y que onda comunidad gamer yo soy deadbone85 y les traigo un nuevo video y pues bueno gente seguimos con la serie de residuo 5 mercenaries estamos ahora en el área de misiles y pues bueno una disculpa si no había subido contenido al canal pero pues bueno como pueden ver tengo problemas con mi capturadora este ahorita en estos momentos ando solucionando este problema por lo tanto si los demás vídeos que grabo se ven igual así o si ven que ando inactivo en la parte en el canal perdón es prácticamente por eso pero pues bueno ahorita vamos a darle a esto gracias a este problema este ya había grabado otras 300 mil veces en este mismo mapa lo había grabado mejor con chris redfield star este su metralleta estaba chingona me estaba echando unos combos de 78 con mi compañero chalala chalala tuve rango doble s así saque a cheva tribal que es la que estoy usando ahorita pero pues bueno por obras del destino pues a mi capturadora se le ocurrió descomponerse y por eso es que a ver si ahorita quiere grabar otra vez y no es que mis palabras se quedan en el olvido como otras que he dicho ya anteriormente así que bueno vamos a ver llevamos un tiempo de 4 56 ahorita vamos a reunirnos con nuestro compañero porque si no ya saben vale que aquí la vida lo que me gusta de este traje de cheva es que matas de un tiro a los zombies prácticamente les des donde les des con el arco ok son 6 con 8 ok vamos a ver si no han recogido el tiempo de acá no veo no veo no veo no veo no veo ahí está ok no hay nadie ahí vienen del megáfono vamos a ver si le bajamos no pues que si le dimos ok nuestro compañero está más para allá no sé si está arriba y se curó ah hijo de la chingada de hecho siento que llevo un chingo sin grabar gente ya me desacostumbre a hablar qué cosas ah mira nomás ese headshot papu mira nomás como le saco al chamuco papu ok combo de 5 1000 por 5 ok vamos bien vamos bien si se arma gente si se arma de dónde está nuestro compañero creo que ya apareció una macaca con torreta y yo aquí con mi puntería de tres varos ok si ya apareció ahhh quítate ok ah es giro verga mal ahhh yo te salvaré típicas cosas que pasan que pasan carajo típicas cosas ok ya explotó ok 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 vientos combo de 20 bien ah si le di ok hay otro ahhh mira nomás ese headshot pero le saqué al chamuco el cabrón ok por atrás vientos ah vientos pueden apreciar que no tengo una puntería muy buena que digamos ok 439 y no hay nadie ok gg barks gg y vamonos a otro lado ok los tempos arriba parece que están intactos ahhh ahhh juego literal jajaja combo de 4 no me di cuenta cuando se nos acabó el otro combo combo de 5 ahhh ahhh mira nomás ese headshot vientos no el combo el combo el combo se curó más bien ahí viene otra macaca con torreta típico poste típico poste típico poste carajo 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 bien sigue así sigue así sigue así sigue así pinche poste pinche poste si a huevo no quítate bien bien ok siento que llevamos buen buena puntuación no ok 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 si se arma si se arma si se arma si se arma bien maldita sea van a atacar a nuestro compañero y yo aquí vamos 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 no quítate gracias ok bien 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 no hay nada no hay nada por estar bien combo de 21 22 bueno gente creo que después de esto solo quedan dos mapas restantes así que apoyen lo que queda ah hijo de la chingada apoyen estos pocos capítulos que quedan ya saben dejen su like vamos arriba porque ahí se me hace que hay también otro tiempo ok creo que ya escuché otro torretero nooo fue headshot pero nooo nos quedaron vida ok tiempo de combo y ahorita nos vamos a agarrar otro tiempo hey wey menos la alcance a dar vamos por acá puta vientos vamos a bajarnos con nuestro compañero cubriéndonos compañera ah que rico ah son balas incendiarias bien cargas creo que si son del lanzagranadas ok un minuto veinte llevamos ya mas de que diez mil doscientos y mil algo así de conclusión no se soy malo para las matemáticas gente ah bien mira no mas mira no mas mira no mas como me zigzaguea mira no mas como se me atravesa ese poste vientos quita sea maldita sea maldita sea bien se esta armando el bucaque se esta armando el bucaque precios precios no el chamuco no 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 mas como se traba la capturadora papu aqui quedan seis segundos ya se armó ya se armó no hay nadie ok hay alguien mas bien siento que si nos vamos a sacar buen rango no se a ver que nos toca rango a bien muy bien muy bien que desbloqueamos no se no se que desbloqueamos y y y ah cierto es que ya habia pasado esto pero pues bueno gente gracias por ver este episodio de hoy espero poder grabar las siguientes los siguientes dos mapas que nos quedan pues bueno ya saben si les gusto dejen su like compartan y suscribanse para mas contenido de resident evil 5 mercenaries y pues bueno sin nada mas que decir yo soy deadbone85 y nada mas que decirles game over y y y y y y y Gracias por ver el video.